¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? El enfoque cualitativo 5 también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 2. En lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios. Cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estu. Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Dio. A continuación intentamos representarlo en la figura 1.3, pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su complejidad y flexibilidad son mayores. Este proceso se despliega en la parte 3 del libro. Figura 1.3 Proceso cualitativo. Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 8. 5. Este enfoque también se conoce como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Según Sparks y Smith 2014 y Sabin Baden y Mayer 2013, existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen en este paraguas para efectuar estudios. 8. Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. 3. Para comprender la figura 1.3 es necesario observar lo siguiente. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en QualcWire etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados, la vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas. En la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al definir la muestra inicial y pretender tener acceso a ésta, podría ser el caso que se desee observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observaciones deseadas, en consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar, y el diseño debe ajustarse. Tal fue la situación de un estudiante que deseaba observar en un penal a criminales de alta peligrosidad con ciertas características, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel, donde entrevistó a criminales menos peligrosos. Asimismo, al analizar los datos, podemos advertir que necesitamos un número mayor de participantes u otras personas que al principio no estaban contempladas, lo cual modifica la muestra concebida originalmente. O bien, descubrimos que debemos analizar otra clase de datos no considerados al inicio del estudio, por ejemplo, habíamos planeado efectuar únicamente entrevistas y nos encontramos con documentos valiosos de los individuos que nos pueden ayudar a comprenderlos mejor, como sería el caso de sus diarios personales. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Dos, además de lo anterior, el enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes características. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico u para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa, Esterberg, 2002. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones, posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones, del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron, o son, sentidas y experimentadas. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? 9. Sermany Web, 1988. Patton 2011 define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, disco. Datos cualitativos evidencia o información simbólica verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes. Acción en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el todo sé y sin reducirlo al estudio de sus partes. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad, Corbetta, 2003. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus institus aiens, busca interpretar lo que va captando activamente. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas, incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista, porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad, e interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, que guardan un común denominador, todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto. Creswell, 2013b, y Neumann 1994 sintetizan las actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con los siguientes comentarios. Adquiere un punto de vista interno, desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. 6. Aquí el todo es el fenómeno de interés. Por ejemplo, en su libro Police Work, Peter Manning 1997 se sumerge por semanas en el estudio y análisis del trabajo policíaco. Le interesa comprender las relaciones y lealtades que surgen entre personas que se dedican a esta profesión. Lo logra sin medición de actitudes, tan solo captando el fenómeno mismo de la vida en la policía. 10. Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente, aunque el conteo puede utilizarse en el análisis. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos, no solo registra hechos objetivos. Mantiene una doble perspectiva, analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como los perciben los actores del sistema social. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio, tener foco, 7. 4. Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, y el cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Para reforzar las características de ambas aproximaciones y ahondar en sus diferencias, hemos preferido compararlas en la tabla 1.1. Algunas concepciones han sido adaptadas o reformuladas de diversos autores 8. Tabla 1.1 diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. generales de referencia básicos. Positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. Fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Punto de partida asterisco. Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Realidad que se va a estudiar. Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Asterisco Becker 1993 dice, la realidad es el punto más estresante en las ciencias sociales. Las diferencias entre los dos enfoques han tenido un tinte eminentemente ideológico. El gran filósofo alemán Karl Papel 1965 explica que las visiones conflictivas sobre lo que es o debe ser el estudio del fenómeno social se originan en las premisas de diferentes definiciones de lo que es la realidad. El realismo, desde Aristóteles, establece que el mundo llega a ser conocido por la mente. Kant introduce que el mundo puede ser conocido porque la realidad se asemeja a las formas que la mente tiene. En tanto que Hegel va hacia un idealismo puro y propone, el mundo es mi mente. Esto último es ciertamente confuso, y así lo considera Papel, advirtiendo que el gran peligro de esta posición es que permite el dogmatismo, como lo ha probado con el ejemplo del materialismo dialéctico. El avance en el conocimiento, dice Papel, necesita de conceptos que podamos refutar o probar. Esta característica delimita qué es y qué no es ciencia. Continúa. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? 11. Tabla 1.1 on, sinuación. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Naturaleza de la realidad. La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. Asterisco. Busca ser objetivo. Describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos. Causalidad. Generar y probar teorías. Se aplica la lógica deductiva. De lo general a lo particular, de las leyes y teoría a los datos. Las ciencias físicas diagonal naturales y las sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales. Neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Los papeles son más bien pasivos. De independencia y neutralidad, no se afectan. Se separan. La teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones antecedentes. La literatura representa un papel crucial, guía a la investigación. Es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. El investigador hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza, probabilidad. Estructurado, predeterminado, precede a la recolección de los datos. La realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Objetividad. Admite subjetividad. Metas de la investigación. Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Lógica. Se aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general, de los datos a las generaliza science, no estadísticas, y la teoría. Relación entre ciencias físicas diagonal naturales y sociales. Las ciencias físicas diagonal naturales y las sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios. Posición personal del investigade. Explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos parte del estudio. Papel de los fenómenos estudiados, objetos, seres vivos, etc. Los papeles son más bien activos, incluso los objetos pueden poseer diferentes significados. Relación básica entre el investigade y el fenómeno estudiado. De interdependencia, se influyen. No se separan. Uso de la teoría. La teoría es un marco de referencia. Generación de la teoría. La teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados y, desde luego, se compara con los resultados de estudios anteriores. Papel de la revisión de la literatura. La literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones, provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. La revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. El investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos y descubrir cómo se relacionan. Hipótesis. Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. Diseño de la investigación. Abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. Continúa. Asterisco. Aunque algunos físicos al estudiar las partículas se han percatado de lo relativo que resulta esta aseveración. 12. Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Tabla 1.1 ON, SINUACIÓN. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Población muestra. El objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población, de un grupo pequeño a uno mayor. Se involucran a muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Casos que en conjunto son estadísticamente representativos. La naturaleza de los datos es cuantitativa, datos numéricos. Datos confiables y duros. En inglés. Hard. La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos. Y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la. Revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas. Los participantes son fuentes externas de datos. Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. Sistemático y estandarizado. Utilización intensiva de la estadística, descriptiva e inferencial. Basado en variables y casos, una. Matriz. Impersonal. Posterior a la recolección de los datos. Los datos son representados en forma de números que son analizados estadísticamente. El análisis se inicia con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. Regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población. Muestra. Se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. Composición de la muestra. Casos individuales, representativos no desde el punto de vista estadístico, sino por sus cualidades. Naturaleza de los datos. La naturaleza de los datos es cualitativa, textos, narraciones, significados, etc. Tipo de datos. Datos profundos y enriquecedores. En inglés, soft. Recolección de los datos. La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos pre-estevelcidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. Concepción de los participantes en la recolección de datos. Los participantes son fuentes internas de datos. El investigador también es un participante. Finalidad del análisis de los datos. Comprender a las personas, procesos, eventos y sus contextos. Características del análisis de los datos. Progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolecten los datos y el tipo de estos, textuales, simbólicos, en audio y diagonal o video. Fundamentado en la inducción analítica. Uso moderado de la estadística, conteo, algunas operaciones aritméticas. Basado en casos o personas y sus manifestaciones. El análisis consiste en describir información y desarrollar temas. Forma de los datos para analizar. Datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales. Proceso del análisis de los datos. Por lo general, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o variables. Conforme se van reuniendo los datos verbales, en texto y diagonal o audiovisuales, se integran en una base de datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador. Continúa. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? 13. Tabla 1.1 ON, sinuación. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Perspectiva del investigador en el análisis de los datos. Externa, al margen de los datos. El investigador no involucra sus creencias ni tendencias en el análisis. Mantiene distancia de éste. Objetividad, rigor, confiabilidad y validez. Tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. Los reportes utilizan un tono objetivo o impersonal, no emotivo. Interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de. Los datos. Credibilidad, confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. Presentación de resultados. El investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados, narraciones, fragmentos de textos, videos, adiós, fotografías y mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Reporte de resultados. Los reportes utilizan un tono personal y emotivo. Con el propósito de que el lector que se inicia en estos menesteres tenga una idea de la diferencia entre ambas aproximaciones, utilizaremos un ejemplo muy sencillo y cotidiano relativo a la atracción física, aunque a algunas personas podría parecerles simple. Desde luego, en el ejemplo no se considerarán las implicaciones paradigmáticas que se encuentran detrás de cada enfoque, pero sí se hace hincapié en que, en términos prácticos, ambos contribuyen al conocimiento de un fenómeno. Ejemplo. Comprensión de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora, que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren. Entonces, decide llevar a cabo un estudio, su idea para investigar, en su escuela. Según el enfoque cuantitativo-deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, el objetivo podría ser, conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora, y la pregunta de investigación, qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Después, revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorrosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etc. Precisaría su problema de investigación. Seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria. Sobre la base de estudios previos, la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes, asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extravertidos. Después, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extraversión influyen en la conquista y el atractivo hacia personas del otro género. Incluso llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría sólo a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadoras y atractivas que piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión, niveles del perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar los resultados. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias, y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones. Tal vez agregaría factores como la manera en que se visten, si son cosmopolitas, si han viajado mucho. 14 Capítulo 1 Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Un tema de la investigación cuantitativa deductiva podría ser el siguiente, que factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Conocen otras culturas, la inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que seleccionó es inadecuada, sus resultados serán insuficientes. Con el enfoque cualitativo inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere que tiene esas características, la analizaría y formaría un concepto de ella, cómo es. Qué perfil tiene, cómo se comporta. Cuáles son sus atributos y cualidades. De qué forma se relaciona con los demás. Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeros. Así, llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo, observar, con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros como atractivos y conquistadores. De ahí, podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. Después entrevistaría, por medio de preguntas abiertas, a estudiantes de ambos géneros, percibidos como atractivos, y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría hallazgos y sacaría conclusiones, y podría fundamentar algunas hipótesis, que al final contrastaría con las de otros estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados. Pero al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo, de los casos estudiados obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. Debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse, esto es, se encuentra en evolución. En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos, entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. Finalmente, para terminar de responder a la pregunta de este apartado, en la tabla 1.2 se compararán las etapas fundamentales de ambos procesos. Tabla 1.2 asterisco comparación de las etapas de investigación de los procesos cuantitativo y cualitativo. Características cuantitativas. Procesos fundamentales del proceso general de investigación. Características cualitativas. Fundamentado en la revisión analítica de la literatura. Orientación hacia la descripción. Predicción y explicación. específico y acotado. Centrado en variables. Dirigido hacia datos medibles o observables. Planteamiento del problema. Basado en la literatura y las experiencias iniciales. Orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Emergente y abierto que va enfocándose conforme se desarrolla el proceso. Dirigido a las experiencias de los. Participantes. Asterisco adaptado de Hernández Sampieri 2014 y Creswell, 2013. Continúa. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? 15. Tabla 1.2. Continuación. Características cuantitativas. Procesos fundamentales del proceso general de investigación. Características cualitativas. Direcciona el proceso. Justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Revisión de la literatura. Contextualiza el proceso. Justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Generalmente predeterminadas, se prueban. Hipótesis. Generalmente emergentes. Preestablecidos, se implementan al pie de la letra. Diseños. Emergentes, se implantan de acuerdo con el contexto y circunstancias. El tamaño depende de qué tan grande sea la población, un número representativo de casos. Se determina sodio a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. Selección de. El tamaño depende de qué comprendamos el fenómeno bajo estudio, casos suficientes. La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidades. La muestra. Instrumentos predeterminados. Antes de proceder al análisis se recaban todos los datos. Recolección. Los instrumentos se van afinando. Los datos emergen paulatinamente. De los datos. Los datos encajan en categorías predeterminadas. Análisis estadístico. Descripción de tendencias, contraste de grupos o relación entre variables. Comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Análisis de. Los datos generan categorías. Análisis temático. Descripción, análisis y desarrollo de temas. Significado profundo de los resultados. Los datos. Distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Presentación. Categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías, materiales simbólicos y modelos. De resultados. Estándar. Objetivo y sin tendencias. Reporte de. Emergente y flexible. Reflexivo y con aceptación de tendencias. Resultados. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? Durante décadas, las aproximaciones cuantitativa y cualitativa fueron vistas como una dicotomía, en el sentido de rivalidad, al emprender una investigación, como blanco y negro, pero hoy en día la mayoría de los metodólogos las consideran como extremos en un continuo en el cual se puede situar cualquier estudio, Creswell, 2013, Niglas, 2010. Es decir, el mundo no es nada más en blanco o negro, sino que abarca una amplísima gama de colores. Esta noción se amplía en esta obra, particularmente en el último capítulo y en varios capítulos y documentos del Centro de Recursos en línea. Por ello, no debemos verlos como enfoques rivales o en competencia que los investigadores pueden seguir. Desde nuestro punto de vista, ambos son muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, como dijimos, parte de un continuo. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 16 Capítulo 1 Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, química y biología, exactas o naturales, porque es el más apropiado para los fenómenos que estudian. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos, como lo demostraremos a lo largo de la presente obra. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investigación para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a la resistencia de materiales y estructuras similares, construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas a ingenieros muy experimentados que le transmitirían sus vivencias, problemas que enfrentaron y las soluciones implantadas. Asimismo, podría platicar con futuros usuarios de la edificación para conocer sus necesidades y adaptarse a éstas. Un estudioso de los efectos de una devaluación en la economía de un país complementaría sus análisis cuantitativos con sesiones en profundidad con expertos y un análisis histórico, tanto cuantitativo como cualitativo, de los hechos. Un analista de la opinión pública, al investigar los factores que más inciden en la votación de las próximas elecciones reuniría grupos de enfoque con discusión abierta, cualitativos, además de encuestas por muestreo, cuantitativas. Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes en fase terminal, para que enfrenten su situación de mejor manera, revisaría las teorías vigentes, consultaría investigaciones cuantitativas y cualitativas al respecto para efectuar una serie de observaciones estructuradas de la relación médico-paciente en casos terminales, muestreando actos de comunicación y cuantificándolos. Además, entrevistaría a enfermos y médicos mediante técnicas cualitativas, organizaría grupos de enfermos para que hablen abiertamente de dicha relación y del trato que desean. Al terminar puede establecer sus conclusiones y obtener preguntas de investigación, hipótesis o áreas de estudio nuevas. De hecho, el diagnóstico clínico de un médico se fundamenta tanto en análisis de laboratorio, cuantitativos, como en la entrevista, cualitativa, así como en la revisión del expediente que contiene datos cuantitativos y anotaciones cualitativas. Como ya se comentó, en el pasado se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran perspectivas opuestas, irreconciliables y que no debían mezclarse. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusaron de ser impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido. Además, consideraron que se estudiaba a las personas como objetos y que las diferencias individuales y culturales entre grupos no podían promediarse ni agruparse estadísticamente. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideraron vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyaran las conclusiones. Argumentaban que no se tiene control sobre las variables estudiadas y que se carece del poder de entendimiento que generan las mediciones. El divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque podía neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques cuantitativo y cualitativo. La posición asumida en esta obra siempre ha sido que son enfoques complementarios, es decir, cada uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. En efecto, se trata de una postura pragmática. A continuación ofreceremos ejemplos de investigaciones que, utilizando uno u otro enfoque, se dirigieron fundamentalmente al mismo fenómeno de estudio, tabla 1.3. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? 17. Tabla 1.3 Ejemplos de estudios cuantitativos y cualitativos dirigidos al mismo tema de investigación. Tema objeto de estudio diagonal alcance. Estudios cuantitativos. Estudios cualitativos. La familia. María Elena Outo Humischime 1994, las migraciones a México y la conformación paulatina de la familia mexicana. Descripción de la procedencia de los inmigrantes a México, su integración económica y social en diferentes esferas de la sociedad. Prodipto Roy, Frédéric B. Weissanen y Everett Rogers 1969, The Impact of Communication on Rural Development. Se determina cómo ocurre el proceso de comunicación de innovaciones en comunidades rurales, y se identifican los motivos para aceptar o rechazar el cambio social. Asimismo, se establece qué clase de medio de comunicación es el más eficaz. Linda Deamond 2000, Teacher Quality and Student Achievement. Establece correlaciones entre estilos de enseñanza, desempeño de la ocupación docente y éxito de los alumnos. P. Marcus, P. Baptista y P. Brandt 1979, Rural Delivery Systems. Investigación que demuestra la escasa coordinación que existe en una red de servicios sociales. Recomienda las políticas a seguir para lograr que los servicios lleguen a los destinatarios. Luis Huertz 1964, ¿Cuáles son las variables que afectan la vida social en la ciudad? La densidad de la población y la escasez de vivienda se establecen como influyentes en el descontento político. Robert J. Sampson y John H. Love 1993, Crime in the Machine, Pathways and Turning Point Stroke Life, en Corbetta, 2003. Los investigadores reanalizaron datos recolectados entre 1939 y 1963 por un matrimonio de científicos sociales, Sheldon y Eleanor Glueck. Consideraron las variables que influyen en el comportamiento desviado de adolescentes autores de delitos. Matthew Silverman 2010, Sexual Abuse in Childhood and Dementally Disorder Female Defender. Gabriel Careaga 1977, Mitos y Fantasías de la Clase Media en México. Alcance del estudio. El libro es una aproximación crítica y teórica al surgimiento de la clase media en un país poco desarrollado. El autor combina los análisis documental, político, dialéctico y psicoanalítico con la investigación social y biográfica para reconstruir tipologías o familias tipo. La comunidad. Luis González y González 1995, Pueblo en Vilo. Alcance del estudio. El autor describe con detalle la microhistoria de San José de Gracia, donde se examinan y entretejen las vidas de sus pobladores con su pasado y otros aspectos de la vida cotidiana. Las ocupaciones. Howard Becker 1951, The Professional Dance Musician and His Audience. Alcance del estudio. Narración detallada de procesos de identificación y otras conductas de músicos de jazz con base en sus competencias y conocimiento de la música. Organizaciones de trabajo. William de V. Grave y Dan D. Ailey, Editores, 1997, de Portable MBA Entrepreneurship KC Studios. Alcance del estudio. Compendio de estudios de caso que apoyan el análisis sobre la viabilidad de nuevas empresas y los retos que enfrentan en los mercados emergentes. El fenómeno urbano. Manuel Castells 1979, The Urban Question. Alcance del estudio. El autor critica lo que tradicionalmente estudia el urbanismo, y argumenta que la ciudad no es más que un espacio donde se expresan y manifiestan las relaciones de explotación. El comportamiento criminal asterisco. Martín Sánchez Yankovsky 1991, Islands in the Street, Gangs and American Urban Society. Alcance del estudio. Durante 10 años el investigador estudió a 37 pandillas de Los Ángeles, Boston y Nueva York. Yankovsky convivió e incluso se integró a las bandas criminales, hasta fue arrestado y herido. Su indagación profunda se enfocó en el individuo, las relaciones entre los miembros de la pandilla y la vinculación de la banda con la comunidad. El abuso sexual infantil y sus consecuencias en la edad adulta asterisco. Claire Bedrauker y Donna S. Matzolf 2008. Story in Childhood Sexual Abuse. Continúa. En la segunda parte de esta obra y en el centro de recursos en línea del libro, el lector encontrará varios ejemplos cuantitativos y cualitativos adicionales sobre esta grave problemática. 18 capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Tabla 1.3 son, sinuación. Tema objeto de estudio diagonal alcance. Estudios cuantitativos. Estudios cualitativos. Alcance del estudio. Este estudio examinó el papel que desempeñó una historia de abuso sexual infantil en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en una muestra de 321 mujeres delincuentes encarceladas en una prisión femenina de máxima seguridad. Las variables medidas y vinculadas fueron, grado de abuso, historia, salud mental, estatus de la paciente, medicación y raza. La investigación produjo una teoría fundamentada que explica la manera como sobrevivientes de abuso sexual infantil narran sus experiencias a otras personas y sus implicaciones. Los datos fueron producto de 74 entrevistas a adultos. Si nos fijamos en la tabla 1. 3. Los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. Por ejemplo, en su investigación, Rogers y Weissanen 1969 proponen que, en las sociedades rurales, la comunicación interpersonal es más eficaz que la comunicación de los medios de masas. Se espera que, en los estudios cuantitativos, los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución de problemas o la toma de decisiones. El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo. El acento no está en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo. Tomando como ejemplo el estudio de las ocupaciones y sus efectos en la conducta individual, en la tabla 1.3 notamos la divergencia a la que nos referimos. En el clásico estudio de Howard Becker 1951 sobre el músico de jazz, el autor logra que comprendamos las reglas y los ritos en el desempeño de esta profesión. Y la utilidad de su alcance, se preguntarán algunos, pues no está solamente en comprender ese contexto, sino en que las normas que lo rigen se pueden transferir a otras situaciones de trabajo similares. Por otro lado, el estudio cuantitativo de AMOND 2000 trata de establecer con claridad variables personales y del desempeño de la profesión docente que sirvan para formular políticas de contratación y de capacitación para el magisterio. ¿Para qué? Con la finalidad de incrementar el éxito académico de los estudiantes. Por último, la investigación de Sampsen y LOV1993 tuvo como objetivo analizar la relación entre nueve variables estructurales independientes o causas, entre otras el hacinamiento habitacional, el número de hermanos, el estatus socioeconómico, las desviaciones de los padres, etc., y el campetamiento delictivo, variable dependiente o efecto. Es decir, generar un modelo teórico explicativo que pudiera extrapolarse a los jóvenes estadounidenses de la época en que se colectaron los datos. Por su parte, en el estudio cualitativo de Sánchez Yankovsky 1991 se pretende comprender las vivencias de los pandilleros, los motivos por los cuales se enrolaron en las bandas y el significado de ser miembro de éstas, así como comprender las relaciones entre los actores y su papel en la sociedad. En una palabra, entenderlos. En la cuarta parte de esta obra, capítulo 17, se aborda la visión mixta que consiste en conjuntar ambos enfoques en una misma investigación, lo que Hernández Sampieri y Mendoza 2008 han denominado, metafóricamente hablando el matrimonio cuantitativo-cualitativo. Resumen.